¡Buenas! Yo soy John Carpi. Buenas, yo soy Prototax. Os invitamos a vuestro nuevo lugar de entretenimiento y diversión. Bienvenidos a la Taberna Freak, todos los miércoles a partir de las 5, nuevo programa en iVoox. ¡Os esperamos! Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la sección de películas de exorcismos o exorcista, la parte número 15 concretamente. En este caso vamos a hablar de películas que se comprenden entre los años 2006 y 2007, vamos bastante adelantados o por lo menos a comparación con animales, así que si la cosa sigue a este ritmo no creo que tardemos mucho en terminar esta serie y podríamos comenzar otra. Así que vamos con esta parte número 15 de películas de exorcismo. ¡Comenzamos! Comenzamos esta parte en el año 2006 en Reino Unido con la película Un American Haunting, llamada Maleficio en España y Apariciones en Hispanoamérica, dirigida por Corny Solomon. La película se basa en el libro de Ben Monaghan, basado también en la verdadera historia de la bruja de Bell, conocida como un espíritu que se apoderó de una familia en un pequeño pueblo de Tennessee. En este caso se conoce como el primero en el que un espíritu causa la muerte de un ser humano. La crítica fue bastante negativa, con una calificación del 38 sobre 100 en Metacritic y en Rotten Tomatoes 2 tiene una calificación del 13% de 69 comentarios. En consenso dice que, bueno, se ve bien, pero no se suponía que tenía que dar miedo. La película se sitúa en 1818 y la familia Bell empieza a percibir extraños fenómenos. Al principio son simples sonidos, pequeños ruidos inexplicables, una respiración dificultosa, pasos, pero con el tiempo la potencia de estas manifestaciones paranormales aumenta. El espíritu que las produce se vuelve agresivo y empieza a descargar su ira sobre John Bell y su hija Betsy, víctimas de violentos y constantes ataques. En 1998 fue hallado un manuscrito de un maestro de escuela que había convivido con los Bell en el que se revelaba la causa de este maleficio. Seguimos en 2006 y vamos a Estados Unidos, hablamos de Legión The Final Exor Films, escrita, dirigida y protagonizada por David Habener, él se lo guisa y él se lo come, junto con los actores Ariel Tiltoms, Roddy Piper, Lee Benton, Jacqueline Oliver, Todd Atkinson, Eileen Gruba y Brian Kame. Es una película independiente que trata sobre Michael Sam Chica, un ex sacerdote. Pese a ello, todavía se dedica a investigar documentación sobre casos reales de posesiones demoníacas. Cuando Michael acude en ayuda de Tatiana Matt Martyr, una nueva poseída hija de un pastor baptista, descubrirá a un demonio con el que ya tuvo contacto anteriormente. Michael hizo la promesa de encontrar dicho demonio y enviarlo de vuelta al infierno, porque en esta ocasión no se trata de negocios, esta vez es personal. Avanzamos tan solo un añito y nos vamos a 2007, cuando se estrenó Born, conocida en España como Born, el embrión del mal. Está dirigida por Richard Friedman, protagonizada por Joan Severance, Alison Bray, Kane Hodder y Denise Crosby. La película trata con terror el tema de las posesiones, aunque no fue muy bien valorada. Está suspendida prácticamente por todo el público que la ha visto. Mary Elizabeth, una joven de 21 años, se acuesta a solas por la noche, siendo virgen, y a la mañana siguiente se despierta estando embarazada. Vaya hombre, qué cosas tiene la vida. Poseída por el demoníaco feto que crece dentro de su interior, la joven se vio obligada a asesinar, para satisfacer, la sed de mal de su retoño. Esta la conduce a una transformación oscura controlada por las maliciosas ansias del demonio. Una vez que el bebé nazca, el infierno reinará sobre la tierra. Seguimos en 2007 y desde Estados Unidos nos llegó The Wilder 2, más conocida como La Llorona 2, secuela de la película La Llorona del 2006. En aquella primera entrega no se trataba el tema de los exorcismos, en cambio en esta segunda sí, así que he visto bien añadirla a esta serie, o por lo menos creo que no estaba, no lo sé, hace mucho que hice la parte del 2006. Incluso en 2012 hubo una tercera entrega. Sobra decir que todas las críticas a esta película son nefastas. Está dirigida por Andrés Navia y protagonizada por Vanessa Rice, John Patrick Jordan, Hugo Medina, Brenda Mejía, Eltoni, Williams, Nicole Daniel, Monique Barajas, Frankie G, Josephine Gallegos, Emilio Rosso, Rocael Leiva y Roberto Hernández. En su camino a México, seis estudiantes se encuentran atrapados en una pequeña ciudad, donde años antes una tragedia tuvo lugar. Los estudiantes se encuentran alojamiento en una pequeña cabaña donde cosas inexplicables comienzan a ocurrir durante la noche. El llanto de una mujer que se escucha en toda la casa y el miedo a lo que podrían encontrar los mantiene atrapados en esa casa. Pronto descubrirán la verdad detrás de la leyenda de La Llorona. Y ojo porque seguimos en 2007 pero nos vamos hasta Malasia, lugar de realización de Jangan Pandang Balakan, conocida internacionalmente como Don't Look Back o No Mires Atrás. Amat Yadam se encargaba de la dirección y en el reparto había mucha gente que no voy a decir porque esos nombres a mí me cuesta un cojón pronunciarlos así que... en el reparto había mucha gente. Poca información encontrado salvo la sinopsis que es la siguiente. Dharma está traumatizado por el suicidio de su prometida, Rose. Sin que él lo supiera, Rose había sido embrujada por un espíritu maligno que ellos mismos habían introducido en su casa tras recoger una jarra que encontraron en la playa. ¿Veis que malo es robar? ¡Ay! Y terminamos en Canadá en el año 2007 con la película Jack Brooks Monster Slayer que es una comedia de terror dirigida por John Nautz y es protagonizada por Trevor Matthews, Robert Englund y Rachel Scarsten. Jack Brooks Monster Slayer recibió críticas mixtas en su lanzamiento original. El sitio web Rotten Tomeutos informó que el 64% de los críticos le habían dado críticas positivas a la película. El Metacritic recibió un puntaje promedio de 46 sobre 100 basado en tan solo 7 opiniones. Tras presencia de brutal asesinato de su familia, Jack Brooks lucha continuamente para controlar una furia interminable. Ha pasado a trabajar como fontanero local y ahora tiene una nueva novia, Eve. Una noche, mientras se está arreglando las calderías del profesor Crowlys, ambos despertan a un anciano demonio y una fuerza maligna se apoderará de este profesor, que es Robert Englund de nuevo convertido en una bestia, en un icono de terror. Solo entonces Jack se dará cuenta del uso que puede tener su rabia. Y hasta aquí llegamos hoy, hasta aquí el vídeo de hoy, la parte número 15 de películas de posesiones o exorcismos. ¿Cuál de estas películas habéis visto vosotros? ¿O cuál tenéis intención de ver? ¿Os gusta alguna? Como siempre, dejadlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete y dale a like!